Con temor y desconfiar Vivimos todos con tantos conflictos No vale ni la religión Nos traicionan los amigos El mundo está en rebelión Poco a poco la tiranía va pudriendo la humanidad ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Le traigo un mensaje a la humanidad El mensaje que traigo es mensaje de amor Escuchen las nuevas del ser creador Le traigo un mensaje a la humanidad ¿Hasta dónde llegaremos? No se puede precisar En otra vida nos veremos Y sabremos la verdad Le traigo un mensaje a la humanidad Con tantos conflictos, tanta rebelión Lo bello del mundo muere sin razón Le traigo un mensaje a la humanidad Maldita ignorancia, déjame ya La vida es muy corta y la quiero gozar Le traigo un mensaje a la humanidad La vida es muy corta y pido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos, todos no traicionan No se puede confiar Se encuentra aturdida Esta humanidad Le traigo un mensaje A la humanidad Como el horizonte Allá en Arcamar Así de lejana Está la felicidad Le traigo un mensaje A la humanidad A la humanidad No se puede confiar No se puede confiar